everybody how are you house everything good night everybody hola buenas noches como me les va me escuchan yes teacher all right excelente hi jamie milton eso ahí está también verdad gustavo bernardino hillary también nora what who else let me check déjeme ver quién más let me check who else nora melida josué margarita y usted también james qué lindo qué bello all the rainfall is dropping right away all the rainfall is dropping right away oh what freshness i can feel o sea aunque la lluvia está cayendo pero qué frescura puedo sentir también verdad yo sé espero que no les falle la señal verdad y todo eso pero porque a veces sí suele pasar pero bien qué bueno que se ha venido tranquila la lluvia qué tal o qué tal de fin de semana buenas noches hillary cómo estamos miss molina how are you house everything how was your weekend como cómo estuvo el fin de semana tranquilo it's full heart kind of magnificent boring relax relaxing all right excelente verdad qué lindo qué bello verdad ahí verlos nuevamente bien mire ya son las ocho en punto cabal verdad vamos a ir let's jump right in vamos a ir al grano con el tema bueno qué vamos a ver ahora what are we going to see now ahora vamos a repasar un poco de de nuevo verdad que termine de quedar muy claro verdad in order to be more understandable the topic from last friday night de dis verdad ya decíamos dis that's verdad el dis dis y el dos verdad todo eso así también pero les he preparado algo verdad pero también vamos a ver algo una continuación como continuación de esto del dis das dice dos como este armar o cómo utilizar esas palabras con las yes no questions así se llama en inglés o preguntas cerradas la de sí y no pregunta de sí y no verdad con eso también vamos a ir avanzando bien antes que nada before all or beforehand let's be reminds you people mire fíjese que me estuve tomando el fin de semana para revisarle sus tareas verdad i took the long weekends in order to check every single homework by or from yourselves guys however let's me inform déjeme informarle de que este i could see a lot of noticeable things regardless to your assignment que le quise decir que vi algunas este algunas cositas hay algunas observaciones pues verdad digámoslo así algunas observaciones que respecto a las tareas y todo eso eh pude notar de que bueno ahí en el chat les voy a escribir una palabra en es válida fíjese que es válida este esta palabra algunos escribieron esto wrist eh watch para decir este así decir reloj de mano o reloj de muñeca y tiene razón you are right guys you are right beautiful people wrist es la muñeca de la mano y el watch que es el reloj de mano obviamente se puede decir así también no solo o en el en los casos más digamos más simples con solo que diga watch es válido también oiga si con solo que diga watch o wrist watch uno necesariamente tiene que decir ambas verdad o la palabra compuesta esa es una palabra compuesta que son dos palabras wrist y watch con distinto significado por eso sería más así pero eso conforme pase el curso vamos a ir aprendiendo todo eso bien entonces quiero ver qué más what else lo demás está bien hay unos que van avanzando verdad hay unos que están a buen nivel hay calificaciones de ocho cinco nueve dos nueve seis de cien por ciento y eso me gusta eso está bien muy bien verdad alguna pregunta any questions any comments no doubts suggestions que usted tenga ahorita todo bien por el momento yes of course all right excelente how about the rest con milton saúl gustavo nora todo bien con las tareas ok muy bien excelente mi amigo gracias bernardino eliazar jocelyn también bien vamos entonces verdad ya a ir comenzando vamos a recordar el el audio verdad digamos esta parte del audio que me parece que quedó pendiente ya se lo voy a proyectar por acá let me broadcast this let me show the screen right now let me share this board and esta es muy bien share sounds let me choose share sound and share as well ya le va a aparecer ahí oigamos el video listen the video carefully and then we are going to decide a lot of things or the things that we agree right there all right ya se lo pongo por acá oigamos el video supongo por acá whenever you are talking about one object which is near you number two you are going to use these that spell out t-h-e-s-e whenever you are talking about two or more objects which are near you En un otro clase, voy a explicar cómo usar que y dos. Así que se puede ver en la pantalla, hay una cámara. Y por lo que cuando hablamos de un objeto, vamos a decir, Este es un cámara. Si queremos preguntar sobre un objeto que está cerca de nosotros, vamos a preguntar en la siguiente manera. ¿Qué es esto? Es un erring. En el otro lado, en la pantalla, también se ve dos cameras. Y por lo que cuando se referen a dos o más objetos que están cerca de nosotros, te dirán que son las cameras. Notice que el artículo A, de la anterior ejemplo, desaparece. Porque no estamos hablando de un objeto, sino de dos o más objetos que están cerca de nosotros. Entonces, vamos a preguntar en la siguiente manera. Ok, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Ok, vamos a completar, ¿verdad? Vamos a, digamos, a mencionar, en este caso, a pronunciar estas pequeñas partes de las conversaciones para luego practicarlas, ¿verdad? Así entre nosotros como compañeros. Dice, with a partner. Bien, repeat after me, people, ready. What are these? What are these? What are these? What are these? Again, please, de nuevo. What are these? What are these? Significa, ajá, exacto. Significa que son estos. O que son, ajá, que son estos, ¿verdad? Porque dice, es para cerca, plural, plural, objetos que están cerca, pero plural, ¿verdad? They are keys. Repeat, please. They are keys. They are keys. They are keys. They are keys. Ajá, keys, ¿verdad? Son llaves. Ahí está el ejemplo. Muy bien. A keys. Así es. No es el grupo aquel, ¿verdad? Keys, ¿verdad? No son ellos, por favor. No es que saca la lengua y todo eso, no. Eso no. What's these? What's this? What's this? What's this? Again, please. What's this? What's this? Exacto. Exacto. What's this? What's this? Eso significa que es esto, ¿verdad? Recuérdese que el this es para singular, o sea, objetos que están cerca, singular, ¿verdad? O objetos que están solos, ¿verdad? Pero que están cerca, como repito. It's a CD player. Please, repeat. It's a CD player. It's a CD player. It's a CD player. Exacto. Así es. Ajá. It's a CD player. It's a CD player. Vaya. Ahí en los siguientes, ahí tenemos que nosotros hacer el ejercicio, ¿verdad? Por nuestra cuenta. We are going to do the exercise by or by ourselves. Por nuestra cuenta. Ourselves. Well, bien, aquí, ¿qué sería? Supongamos, 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 these bags are outside, are so far, for example. What are these? What are these? Oh, what are those? Puede ser también. Muy bien. What are those? Repeat after a minute. What are those? What are those? What are those? Muy bien. Those are bags. Repeat. Those are bags. Ajá. O puede ser, they are bags. They are bags. Repeat, please. They are bags. They are bags. They are bags. Ajá. Esos son bolsos. Así es. Bolsos o carteras pueden ser también. Así es. Muy bien. Excelente. Mira. What is this? Siguiente. Next one. What is this? Please. What is this? O puede ser también, what is that? También, porque si está lejos, todo da igual. What is that? Is that? Ajá. Exacto. Muy bien. Repeat after me. It's a wash. 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 Fíjense que proviene de eso, del watch, del mirar o del ver. Ajá. Así es. Este, el watch o el reswatch. Como algunos pusieron, está bien, es válido. No estoy diciendo que no. Está bien. Muy bien. Bien. Next one. What is that? What is that? Ajá. Exacto. What is that? What is that? Ajá. It's a cell phone. 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 Exacto. Muy bien. And finally we have, what are these? Please. Repeat. What are these? Ajá. What are these? Ajá. Como con sonrisa, ¿verdad? They are sunglasses. Repeat. They are? They are sunglasses. Son glasses. Son glasses. Son glasses. Exacto. Son los lentes de sol. O las gafas oscuras, como usted le quiera llamar. Muy bien. ¿Todo claro acá hasta este momento? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. All right. I like it. Bien. Next part. Bien. Viene este pequeño como quiz, ¿verdad? Permítame. Vamos a. Aquí está. El pequeño quiz. El pequeño. The short quiz. Vean. Vamos a ver. Ahorita. Se lo voy a presentar. El next. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien. Well. All right. Knowledge tech. Instruction. Look at the image below and form the correct question and answer. Vamos. Repeat after me. Instructions. 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 Ajá. Eso. Así con fuerza. Instructions. Muy bien. Look. 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 Es como quien dice también mire o vea. Es un sinónimo de watch también o de sí. Que es ver o mirar. Así es. Bien. Vamos. Más adelante vamos a ver sinónimos, antónimos y todo eso. Es bien bonito. Pero bueno. Add the image. Repeat, please. Add the image. 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 Exacto. Exactly. Nice. Great job. And nice pronunciations you have, people. Congratulations. Always. Below. Diga. Below. 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 Sí, porque la W no se pronuncia tan bien en este caso. Solo below. Así. Below. Below. Muy bien. And. 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 Así es. And. Sí, porque aunque vea una A no es and. No, es and. And. Exacto. Muy bien, chicos. Muy bien. Así es. Form. Form. Aquí sí se pronuncia la M. Forma. The correct. The correct. The correct. Again, please. Te llevo. Exacto. Muy bien, muy bien. James, eso es todo. Muy bien. Question. Question. Sí. Aquí no es cuestión, no. Ni es cuestión, ¿verdad? Es question. Así. Repeat, please. Question. Question. Exacto, así es. Or answer. Or answer. Exacto, sí. No es answer. No, es answer. 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 En este caso, la W, exacto, la W suena como U. Vea, sinceramente, ¿verdad? Answer. Muy bien. Well, OK. Number one. What are these? Repeat. What are these? What are these? They are kids. They are kids. They are kids. They are kids. All right. We are going to guess the word, the appropriate word for the next case or for the second point. OK. Do you agree? All right. Bien. What's this? Dice, ¿qué es la segunda? ¿Es un CD player? ¿Una mochila? ¿O una radio? ¿Qué es el segundo reto? It's a CD player, right? CD player. CD player. CD player. Así está. CD player. Así es. Muy bien. Vamos a ver. Number three. What are these? This or is this? ¿Cuál sería ahí? What are these? Sí, the second one. La segunda. Muy bien. Exacto. Are these? They are backpacks. Son mochilas. It's a backpack. Diga, backpack. It's a backpack. Backpack. OK, Bernardino. Repeat. Backpack. Backpack. Exacto. Ahí estamos. Muy bien. Number four. What's this? It's a watch, CD player or computer. Miren la imagen. ¿Qué es? Watch, computer or CD player. Watch. It's a watch. Exacto. It's a watch. Es un reloj de mano. Ah, otra observación. Let me check or let me inform. Let me tell you something or some noticeable things I can realize throughout the checking of your homewards, people. Hay unos que pusieron clock. La diferencia del clock con el watch, el watch es el de mano. El clock es el de pared. Esa es la diferencia, ¿verdad? Para que usted sepa, vaya diferenciándolos un poquito así. Ambos. Clock es el de pared, ¿verdad? El watch es el de mano. Eso solamente quería recordarles. Muy bien. Bien. Number five. What is this? O are this? ¿Cuál sería acá? What is this? What is this? Exacto. Exacto. What is this? Ajá. Exacto. Muy bien. ¿Y aquí qué sería? What are these? There are sunglasses, backpacks o cellphones. Pero mire primero la imagen. ¿Están lejos o están cerca? Están lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería ahí? Ah. ¡Songlasses! Exacto. Sí, songlasses. Claro que sí. Claro que sí. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Excelente, mis amigos. Felicidades porque todo lo aprobaron, ¿ve? Todo. Es easy, ¿verdad? A piece of cake. Bien. El primero CD player, ¿verdad? A piece of cake, fíjense que es un idiom. Fíjense que es un idiom. Es un idiom que significa fácil, o sea, ¿verdad? Sencillo. Así. Así es. Muy bien. It's a CD player, ¿verdad? La tercera era are these, que es el largo para objetos plurales cercanos. What's this? Es it's, ¿verdad? El objeto que está cerca, ¿verdad? It's a watch. Ahí sería is this. Y en la última, finally, we have number six. They are sunglasses, solo lentes de sol. Así es. Bien. ¿Todo bien por acá? Everything is right. Stop sharing, ¿verdad? Hillary, Nora, Margarita, Gustavo, everybody, it's right. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Nice, nice, nice. Bien. Ahora, lo que yo les mencionaba al principio, las just no questions, que son las preguntas cerradas, ¿verdad? Que son sí, no, preguntas de sí y no. Bueno, ya les voy a aquí, pues, ¿verdad? A continuación, a presentar la información, ¿verdad? Que les tengo preparada. Vamos a ver. Let me show you the presentation, the information in which I was involved in how to be prepared for you guys. ¿Vean? Así es. Bien, vamos. ¿Qué share? Hola, dígame. Eh, ¿verdad que la clase queda grabada? Sí, queda grabada ahí en YouTube, ahí en mi playlist. En el playlist, rebuscarlas en el, digamos, yo las subo en el código de grupo, en la playlist del código de nuestro grupo, ¿verdad? Que es P201, me parece, 89PM, algo así, 0823. Entonces, ahí las pueden mirar. Ahí está Meléndez García, que son mis apellidos, y ahí las puede usted notar. Las puede, este, repasar. Sí, es que, es que me perdí, me perdí toda la parte anterior, porque es que se me salió dos veces y, y se queda congelado un montón. Sí, sí, eso a veces sucede, pero no se preocupe, que las clases que dan subidas hay oficialmente en YouTube, en la playlist de nuestro grupo, ¿verdad? Ahí búsquela, que ahí lo va a encontrar. Oiga, ahí dice Meléndez García. Ok, teacher. Ok, ya sabe. You're welcome. You're welcome. Bueno. Bueno, ok, estamos para ayudarle. Bien, entonces vamos, pues. Let me introduce the next information. Yes, no question. Solamente quiero ampliarla acá, que no me da. Ahí va ya. Ahí va ya. Yes, no questions. Y ahí está. Somebody is wondering something, anything in his mind. Somebody is wondering. Se está preguntando a alguien, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Verdad? Así. ¿Verdad? Entonces, sí. Vamos a la siguiente parte. Ahí estamos. Bien. Solamente es un breve recordatorio. Ahí dice, as a feedback. Mira, ahí está. Feedback significa recordatorio, retroalimentación. Es una como, sí, ¿verdad? Valga redundancia. Es un repaso. Ok, repite. Feedback. 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 Feed. Feel. Repeat, por favor. Ajá. Feedback. Feedback. Exacto. Feedback. Es como una retroalimentación, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente. Ahí está, mire. Si gusta, puede tomar la captura o anotarlo. Ahí está. Para que usted vea la diferencia, ¿verdad? Más clara aquí. Singular, ¿verdad? En plural. Here significa allí. Here. Anótelo si gusta. El ejere, ¿verdad? El here significa allí. Allí. O sea, cerca. Ajá. Exacto. Allí cerca. And there significa allá. Allá. Vea. So far away. O lejos. Beyond. Hasta por allá, ¿verdad? There. Por el volcán. Así es. Here. ¿Verdad? Es allí, como repito. Ajá. Exacto. And there. Repita, por favor. Here. 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 And there. And there. And there. And there. And there. Exacto. There. Vamos a ver que Jamie y los demás también. Ahí estamos muy bien. Singular, this, ¿verdad? Es para objetos cercanos. Ya lo dijimos, ¿verdad? Y el that es para objetos que están lejos. Pero singular. Ahí está bien claro. Y el plural, ¿verdad? Tenemos el this, que es más largo, para objetos plurales, o dos o más cercanos. Y el those es para objetos, dos o más objetos que están lejos, ¿verdad? Ahí está muy bien. Demonstrate pronoun. Ahí está. Ahí está. This book, ¿verdad? These books. That book. And those books. ¿Verdad? Ahí está. Este libro, esos libros, ¿sí? Este libro, que es el that, ese. Allá es este. El this es este. Y el that es ese, ¿verdad? Que está un poco lejos, ¿verdad? Para que no se me confunde. And those son aquellos. Okay. These son estos. And those son aquellos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y ahí están algunos ejemplos, ¿verdad? This is a red pen. ¿Verdad? Que significa que ese es un bolígrafo rojo, ¿verdad? These are blue pens, que son los bolígrafos azules, ¿verdad? Y en cambio ahí está. This pen is red. On the other hand, we have these pens are blue. Y ahí está. El demonstrative adjective. Así se llaman estos. Mire, ahí está el nombre abajo donde está this, that, this, those. ¿Verdad? El título. Son adjetivos demostrativos. ¿Por qué se le llama así? Se le llama adjetivos demostrativos porque así, como la palabra lo dice, muestran o emiten, ¿verdad? O digamos, este, dan una información de adónde se encuentra dicho objeto o dicha persona. Ajá. Eso, demuestran, ¿verdad? These, that. O sea, es como señalar, puntuar, pointing out something or anything. Vea, or somebody who is near, either near or so far, from ourselves. Así es, muy bien. Eso. ¿Alguna pregunta? Any questions? No doubts? Any suggestions or comments? Please, please, ask me. Hágalo en este momento. ¿Verdad si tiene algo por ahí? Si no, pero claro, anótelo si gusta o tómale captura. Vea. Y me avisa, por favor. ¿Se va a tomar apuntes? No se preocupe, yo me tomo el tiempo. Yo me tomo el tiempo. Y si está bien, chicos. He notado que sí, no se han adelantado mucho las tareas. Y vamos, sí, es mejor ir así, en orden, ¿verdad? En orden. Muy bien. Pero sí, van bien. Van bien. Van muy bien. Y espero finalizar hacer el curso con ustedes también. Y seguirnos viendo. Muy bien. Me agrada este grupo. Crean. Así es. I'm so grateful for you guys. Gracias. permítame aquí se lo pongo de nuevo ya viene esta actividad le voy a poner una actividad por ahí es sencillo, ahí está de nuevo, haz a feedback ahí está se le agrega la S porque está hablando en plural ajá, exacto, así es correcto, es correcto sí, porque está hablando en plural this para cerca, plural y those para lejos, plural exacto, ¿se entiende? sí excelente, eso me gusta sí, cualquier cosa pregunte, ¿verdad? así es aquí estamos, ahí estamos whenever you have finished please advise me advise me or arise through hands always, yes all right, guys finish, teacher finish, excelente excelente how about Jacqueline, Margarita ajá, the rest of of you guys finish, all right excelente gracias, muy amable well, may I take it out puedo quitarla sí, teacher all right, excelente bueno, la voy a cambiar entonces all right let's me wipe these screenshots aquí está, a ver the same same one all right activity ¿cuál es la actividad? vamos a ver mire, le voy a presentar algo acá algo muy interesante también eso es como una especie de juego fíjense there are scrumble words game es un juego como de palabras en desorden algo así ¿verdad? que les he encontrado por ahí pero no se preocupen que esto es como una también esto ayuda a tener esa agilidad mental también bastante fuerte vamos permítame ya se lo voy a proyectar stop sharing ok por aquí estamos ya le va a aparecer ahí ok perfecto ojo aquí está lo que yo les decía personal belongings se mira la presentación sí, ¿verdad? ya apareció ahí sí, ¿todo bien? all right vamos a ver repeat after me personal repeat please personal 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 belongings 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 again please belongings belongings son las pertenencias esas son las belongings vamos a ver and and yes yes no 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 es un ejercicio un juego de cómo armar preguntas ¿verdad? how to build up some questions and answers at the same time using this kind of demonstrative words ¿verdad? usando los demostrativos and this and that and those and this vaya ahí está un primer ejemplo dice drag and drop puts the questions in order okay repeat after me drag 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 ¿qué significa drag? ponga ahí arrastrarse arrastrar pongo ahí drag la primera drag arrastrarse ¿verdad? o deslizarse por el piso también eso sí es drag como las culebras serpientes snakes ¿verdad? cuidado no le voy a picar ¿verdad? sí drag ¿verdad? drop ¿qué es drop? after me drop 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 ¿qué es drop? gota gota o pa dejar caer también ajá por eso le dije meantime or the rainfall is dropping right away le dije al principio mientras la vida está cayendo ¿verdad? así es drop es dejar caer o gota también muy bien excelente dejar caer ajá o poner en el lugar así es puts the questions in order dice que va a poner las oraciones en el orden lógico vamos a ver ¿cómo sería la primera chicos? ayúdenme help me ¿cómo sería la primera? ahí están en desorden is this is your wallet is this your wallet ajá mire así ve exacto is this your wallet I mean repeat after me is 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 your is your your lástima que no tengo billetera aquí la dejé allá bueno wallet 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 así es esta es tu billetera entonces le está preguntando pero mire el orden ahí ¿verdad? primero va lo que es el verbo que aquí está que es el is ajá el verbo que es el is uh se me ha trasladado aquí permítame ahí está is es el verbo luego más this que es el 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 determinante póngale así this es el determinante vea repitiendo is es el verbo ¿verdad? es el verbo ser gustar this es el determinante luego va el your que es un possessive acuérdese las primeras clases de la semana pasada el possessive así es adjective o possessive adjective suyo tuya ¿verdad? y wallet ¿qué puede ser? es un nombre póngale noun repeat after me noun 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 ese es un nombre común ¿verdad? billetera wallet así es esta es la fórmula para armar las oraciones usando digamos estos artículos o el yes no questions ¿verdad? también así se arman estas oraciones excelente chicos muy bien les felicito vamos a ver number two ¿cómo sería y? y 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 casi la misma ¿verdad? ajá y el signo de interrogación o de pregunta o se le llama question mark repeat question mark ajá así es es el signo de pregunta muy bien excelente pero aquí en este caso sería son estas es estas su billetera aquí es su porque va con la s mire su billetera le estoy preguntando a quien a un grupo de personas es esta su billetera por ejemplo si le pregunto a ustedes y ustedes su billetera y yo ya es tu billetera yo y ellos es su porque me estoy refiriendo a la ayú pero plural verdad así es para que lo entienda más sencillamente y es de jorge tome apuntes de las oraciones para que vamos armando así 1 2 3 por favor eso lo puede evaluar eso hace el examen final de todo esto es acumulativo no lo quiero afligir no la quiero preocupar pero bueno si fueran dos o más billetera serían des exacto correcto así es fuera dis jose muy bien fuera dis verdad así y sería ar ya no sería is oiga bien sería ar me hacia ardis jorge wallets así sería en ese caso muy bien excelente muy bien todo todo bien por el momento si se entiende y es muy bien javos de leiris que las señoritas todo bien es una consulta yo la vez la semana pasada no pude hacer las clases porque no pude entrar va a haber algún problema de las tareas prácticamente este de las tareas no pude entrar así está hablando verdad sí 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 fíjese que si le reporte y pues no sé qué pasó ajá pero ahora me está comentando usted verdad que no puede ingresar voy a volver a reportarlo oiga en la mañana porque no sé si me va a bajar puntos por no presentar las tareas la semana pasada no 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 yo no lo voy a bajar punto yo le voy a dar la oportunidad para que la vuelva a hacer eso va gracias bueno ya sabe así es bien ahí bien vamos a ver no destruir a qué sería cada dos exacto mira que tiene buena lógica mira que a pesar de que son primer módulo que sé que así tiene que ser muy bien me gusta eso anótela pues argos mind glasses son estos míos mis mis lentes verdad glasses también puede ser vasos ajá glasses glass a glass of water for example un vaso de agua por favor let me a mí give me a glass of water please because i'm thirsty porque estoy sediento verdad give me a glass of milk a glass of water for example un vaso de leche así es también bien repeat after me are 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 those my glasses son aquellos allá eran ajá son son esos son esos o aquellos mis lentes aquí son ajá o soy ajá mine verdad are are those my glasses muy bien o puede ser también en esa tercera sí mire are 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 my those glasses are are my those glasses la tercera verdad tenga lápiz también por ahí no solo bolígrafo por cualquier cosa verdad are my those glasses son míos esos o aquellos lentes ajá y aquí cambia are those my glasses porque porque arriba en el tercero es posesivo es mine mío mine y aquí es digamos el el adjetivo o el objeto directo que es my my verdad el personal es el personal my your he she acuérdense las primeras clases verdad así es esa es la diferencia bien anote y las las oraciones please me dice así es como se arman las oraciones usando y la yes no pues yo por eso le presentaba eso ahí como pequeña actividad no 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 i i i floors así es ver que hau's casa casa vivienda como sabe qué le quiere decir estaba esa vivienda ya esta del house es aquella su casa el bed que es plural acuérdense posesivo possessive plural o plural possessive ¿es esa su casa? la casa de ellos, ajá, dígame una pregunta ¿cuál es la diferencia entre house y home? ah, vaya miren, la diferencia entre house y home el house, digamos es una palabra digamos, directa digamos, cuando usted dice this is my house y el home, ah, usted ya ha escuchado que dice I'm at home, ok, please be on time, I'm at home o sea, home es como decir el hogar, ya es la parte de adentro digamos, la house es la vivienda en general ya sea, la parte externa y el home es digamos, el calor de su hogar, digamos así, es lo de adentro ¿verdad? es lo interior el home, ah, ya estoy en casa I'm at home, mom I'm at home, my daughter, alright ok, thank you ok, you're welcome ese es el home es la parte interior es el calor de su hogar digamos así así es esa es la diferencia bien hola ok ¿todo bien con las preguntas? las han anotado, ¿verdad? sí alright excelente muy bien bueno, y tiempo para el otro aquí hay más mire, ajá de monopusto pues vamos número 6 ¿cómo sería ahí en la 6? these are these these oh is that is that is that is there that house ahí está esa es la correcta es de ellos aquella casa tiene lógica, ¿verdad? es de ellos aquellas casas ajá así es muy bien ese es el orden lógico is there that house ajá así es es el plural ¿verdad? posesivo de ellos there del they or them así es todo eso es de irlo manejando well bueno ahí es el número 2 pero bueno ahí pues se saltaron bien digamos que es las 7 ¿verdad? keys are these ¿cómo serían las 7? digamos digamos 7 are 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 these these ours ours keys keys diga repeat please keys 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 muy bien keys ¿verdad? son esas o son estas nuestras llaves ¿verdad? así es are these ours keys ahí pues ¿verdad? anótelo orden ¿verdad? anótelo are these ours ok repeat are these are these ours our keys 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 nice nice job great magnificent awesome beautiful todo terrific terrific así es que es como wow algo ¿verdad? magnífico así es bien next one number eight digamos ¿cómo sería la siguiente? next one the following question please let me build are how we build how we build up this please are ajá se empieza con el verbo así es muy bien en plural ¿verdad? are what are these our keys ajá en keys muy bien excelente sería así ¿verdad? son estas nuestras llaves ¿verdad? are these our keys ¿verdad? o son estas nuestra llave también ¿verdad? nuestras ajá o puede ser también así mire acá en la sexta ¿verdad? puede ser también así are these keys ours también ¿verdad? ahí pues es la lógica la lógica de las palabras ¿verdad? que usted pero en esta sí estamos bien are these our keys ¿verdad? our keys el our ¿por qué? porque es plural ¿verdad? es el possessive ajá del del plural que es we del we que es plural ¿verdad? así es vamos a ver la next one guys sería is ¿verdad? is 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 hair bag hair bag ajá hair acuérdense que el hair es para femenino posesivo femenino hair de ella ¿es esta su cartera? hola dígame ajá quería preguntar algo ajá este gustavo dígame is this hair bag ajá ¿es esta su eh ¿verdad? su cartera o su bolso así es vamos a ver vaya aquí sería is podría ser así también hair this bag es de ellas esta cartera o este bolso es de ellas aquí está hablando de hairs lleva ese porque es plural está hablando de varias señoritas de varias mujeres ¿verdad? así es is hairs is this hair bag ajá aquí sería is hairs this bag o is this hairs bag también sí es válido de las dos formas se puede así es excelente no sé si ya los tomaron nota yes teacher ok excelente ahí están ¿verdad? los ejemplos va vamos a ver ajá vamos a ver en esta writing select the option that corresponds ok repeat after me writing 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 escribiendo ¿verdad? writing ajá mire ojo con esta palabra cuando usted la pronuncia ¿verdad? writing o sea que usted no dice greeting ni writing no menciona la W sino que solo la R writing ¿por qué? porque la W es una consonante silenciosa o silent consonants por eso por eso porque solamente se escribe y no pero no se pronuncia así que decimos writing ajá writing exacto muy bien writing incluso la G no se menciona tampoco writing así writing muy bien excelente bien select please repeat select select opción que corresponde muy bien pero fíjese que este verbo corresponde lleva una S chiquita al final ¿verdad? sí fíjese que bien interesante ¿qué? fíjese que esta ajá esta S lleva S porque estamos hablando de una tercera persona y siempre hoy ojo con lo que voy a decir pon atención se lo voy a decir en español cuando se trata de un verbo que va en tercera persona ¿cuál es la tercera persona? en español es él ella y eso en inglés he she or it en este caso equivale a it porque estamos hablando de una opción de algo abstracto ajá ¿verdad? entonces lleva S porque se está refiriendo va se lo voy a decir así cada vez que se hable de tercera persona el verbo en presente simple oiga bien se lo estoy diciendo así despacio cada vez que un verbo vaya conjugado en presente simple y en tercera persona va a llevar S va a llevar S así es ¿verdad? por ejemplo she writes ella escribe he works él trabaja ajá my son plays basketball for example mi hijo juega basketball plays porque se refiere a él ¿verdad? yo hablo de él de mí he ¿verdad? ahí ve usted eso lo vamos también ¿verdad? vamos a ir aprendiendo todo eso bien pero es es importante resaltarlo is this hat ok repeat is this hat is this hat is this hat is this hat sombrero sombrero muy bien pero ¿cuál sería aquí? yours or yours 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 exacto suyos ah perdón espérame que ahí creo que falló si lo que pasa es que no lee espérame como que no la lee muy bien la sí pero yours esta es muy bien esa la que usted ve yours exacto number two are these hair or hairs are you sure hair shoes hair the first one es hair es la primera hair shoes dígame son estos sus zapatos sus zapatos ajá vea pero como está hablando de una una sola señorita es hair sin la S así es muy bien are these porque son estos sus zapatos ¿de quién? de ella de Fátima de Gloria de Vanessa qué sé yo está hablando de una nada más ok muy bien is that which one they or theirs thank you they 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 ajá they su casa muy bien es aquella su casa muy bien exacto bien number four guys ok is that t-shirts my your or mine are you sure seguro segura it's mine it's mine exacto muy bien verdadero ajá mine es esta mi es esta camisa mía o mi camisa mine ajá porque es hablando de mi pertenencia de algo propio así es exacto muy bien ok repeat are these socks are these socks socks que son los socks vamos a ver son las calcetines exacto medias calcetines muy bien medias para señoritas calcetines para nosotros así es are these socks pero que cual sería acá your or yours 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 exacto are these socks yours son de ustedes o son suyos oiga bien estos ellos o estos calcetines porque estoy hablando de un grupo de un conjunto de personas muy bien are those they or theirs 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 en la primera exacto they are en la primera the uniforms ajá porque la siguiente palabra es plural uniforms vea son aquellos o son esos o aquellos sus uniformes uniformes ajá exacto muy bien exacto señorita muy bien number seven is this our or ours our 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 first one muy bien excelente excelente mi amigo our table nuestra mesa table no es tabla es mesa pero como está hecha de madera por eso los gringos le dicen así table vea table la mayoría está hecha de madera por eso es que ellos dicen table a la mesa vea así es madera es wood wood is it bien repeat after me table 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 muy bien table number eight is it my or mine 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 eso es mío eso es mío mine ajá eso es mío o es esto mío verdad así es pero en eso sería eso porque es is it así es number nine are these next one your or yours 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 son esos suyos ajá así es son estos suyos verdad ajá son estos suyos yeah ajá they are mine me va a responder el otro verdad o sea yo en mi caso si me pregunta they are mine is this hair or hairs hair lo que le decía glass of water significa vaso también no solo lentes mire ahí está póngale glass significa lentes o vaso o cristal también porque los vasos están hechos de cristales por eso ellos dicen glass of water así es o glass of water así verdad inglés británico o british or england is this hair glass of water así es number eleven the last one is that's what his or hairs his exacto his his new car es este su nuevo vehículo o carro o vehículo como usted le quiera llamar muy bien excelente así es muy bien excelente yours just right seven minutes ok time is running out in a rush or hurriedly ok i sometimes i was amazing according to the time time is running out hurriedly whenever we are going to to study anything ajá from your interest guys bien mire que estas son así estamos muy bien excelente les felicito ¿verdad? ¿puedo quitarlo ya? ¿anotaron los ejemplos? yes teacher yes teacher ok eso era como una breve actividad ¿verdad? respecto a cómo usted va a aprender a armar las preguntas con la yes no questions ¿verdad? usando esos el this el das el this o el dos dos perdón así es eso es ¿verdad? ese es el objetivo muy bien vamos a ver ¿qué más? ¿qué más? next one next point el 2.5 pero bueno vamos a vamos a leerlo por lo menos creo que nos vamos a ir ya más o menos quedando por acá ¿verdad? vamos a ver share screen ok ahí está lesson objection 2.5 el 2.5 by the end of this class repeats please by the end of this class by the end of this class ajá ok how about the rest by the end of this class repeats everybody by the end of this class by the end of this class you will learn you will learn you will learn you will learn how how no es how el saludo a los mexicanos pero no how como así es how no es ese how to form how to form how to form yes 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 or no or no or no or no and 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 where 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 and where questions with be with be ajá preguntas interrogativas que son las where questions vea eso es lo que les voy a mostrar el día de mañana voy a preparar yo creo que ya tengo algo ahí preparado para yo mostrárselo las where why what verdad que significa donde cuando porque verdad son preguntas para cómo armar oraciones cómo armar las oraciones verdad y las respuestas al mismo tiempo también verdad todo eso también así es just for minutes no sé si ustedes tienen alguna pregunta o sobre alguna tarea alguna inquietud no sé vamos a ver repasemos el video rapidito verdad mientras tanto hacemos el video para que tengamos una noción ahí ya mañana yo les voy a presentar algo verdad por mi cuenta las presentaciones que tengo ahí para eh que usted lo lo vaya pues este por decirlo así aprende mucho mejor bien aquí está mire ahí está una pequeña fórmula there's a a short ¿ya? fórmula in how to build up this kind of where questions with the verb to be así es bien verb to be plus this or this plus compliments es lo que casi hemos estado ahí verdad repasando así es el is que are o is acuérdense que el is es para singular y el are es para el are es para plural plural exacto muy bien así es el this es singular o plural singular singular verdad y el this plural plural exacto muy bien ok repeat wallet 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 keys en cell phone cell phone ok mis estudiantes creo que nos vamos a ir quedando ya más o menos por acá ya casi solo un minuto va a ir faltando dos un minuto y medio eh ha sido bastante me siento muy agradecido ¿verdad? I'm so grateful for eh in how to how to attend a class for today right ajá in spite of all those situations all those troublesome situations how you lived ok do not worry do not give up ¿verdad? just ok eh make the great effort and give the best always guys ¿verdad? así es de siempre lo mejor en todo aspecto en todo momento así es bien mire entonces vamos a casi llegando hasta acá no siguen antes desearles esto ¿verdad? desearle desearle esto mire thank you so much guys ¿verdad? ahí está mire bien entonces pero creo que no no lo proyecte bien vamos a ver ok short screen aquí estamos aquí estamos no siguen antes decirle esto mire ahí ¿verdad? well guys thank you so much for being there and I expect you to be tomorrow night tomorrow tuesday night ¿verdad? thank you so much guys ¿verdad? ahí estamos ¿verdad? nos vemos mañana entonces piensenme mucho pasenla bien have a sweet dream good night teacher good night good night teacher good night goodbye teacher bye good night see you tomorrow bye bye good night tomorrow ok see you tomorrow bye teacher tomorrow señoritas Kimberly Elias Cindy Cruz ahí estamos Fátima bye la plataforma bye 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 pero reporto eso Cindy ¿verdad? bye estaré atenta bueno está bien entonces ok Nora un gusto una pregunta hola dígame Daniel ¿cómo fue que dijo que era el proceso para buscar el video en la plataforma? ah mire nos vamos a ir a digamos busque el código de nuestro grupo creo que ya se lo dieron ¿verdad? el código que es P2 01 ajá ese 89 algo así búsquelo en la playlist y ahí van a estar mis videos ¿verdad? con el apellido Meléndez García para que lo sepa identificar mejor ajá pero sí ponga el código copielo pegue el copie y pegue el código del grupo ¿verdad? para que así ya le vaya saliendo la playlist y cualquier cosa o dificultad usted dígame mañana yo se lo soluciono no hay problema ¿verdad? bueno muchas gracias ya sabes buenas noches good night good night adiós adiós señoritas un gusto gracias 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 all right bien bye Nora see you tomorrow bye